... Información de último momento, Zona Sur. Golpearon a este hombre mayor para robarle. Y está trabajando Pedro Levin en el lugar. Pedro. Canalía, Juan Pedro, y esto es brutal y es tremendo, porque obviamente lo engañaron ayer aproximadamente a las 9 y media de la noche. Pero ¿por qué estamos contando esta historia hoy, siendo el mediodía? Es que Ángel estuvo más de 12 horas maniatado con alambre por los delincuentes que ingresaron aquí a su domicilio en Zona Sur. Lo encontraron sus nietos, luego que no atendía el teléfono y se encontraron con esta imagen. Estamos aquí, vamos a hablar con Ángel, también sufrió el robo de su vehículo. Ángel, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo le engañan? Primero, nada, porque el muchacho es el yerno de un señor amigo mío y yo lo conocía, por eso le abrí la puerta. Cuando le abrí la puerta me dijo, ponete de espalda, y me agarró el alambre, me agarraron con alambre, le dijo al compañero, dame alambre, me ataron el alambre, y me dijo, bueno viejo, escuchame una cosa, me llevaron a la cocina, me ataron con alambre los pies, ve, y me ataron a la silla ahí, y me revolvieron todo y me robaron todo. Me robaron el televisor, me robaron la cartera con plata, me robaron todas las cosas que tenía de valor, que tenía en mi casa. Vamos a explicar algo, cuando le toca la puerta a Ángel, aquí aproximadamente a las nueve y media de la noche, él tiene un vehículo, este vehículo que le robaron, que en algunas ocasiones usted lo utiliza para llevar personas, para hacer viajes, para ganarse algo de dinero. Sí, puede ser, sí, también. A veces para ganar y a veces para hacer un favor, porque me gusta ser cordial con la gente, yo estoy jubilado, pero si a veces la gente necesita, yo le hago el viaje sin problema, si tienen para darme para la gasolina, me dan, ¿me entendés? Pero no es que les sea mi trabajo, yo soy jubilado. Claro, y esta buena acción, como usted dice, que hace ocasionalmente, lo toma por sorpresa porque estos delincuentes, aún usted lo conocía. Claro, yo conocía porque es el yerno de un señor que se llama Tito, que vive acá, que yo siempre le hago, él me llama para que yo lo lleve al centro, o lo lleve a algún lugar, yo soy conocido de él. Y por eso le abrí la puerta, ¿me entendés? ¿Y así qué le decían estas personas, dos? Sí, dos personas, ah, date vuelta, dame el alambre, le dijo al otro, y me ataron, que todavía no puedo mover la mano, mirá, si ahí tengo las marcas, ¿me entendés? Y nada, me exigían ahí que le diera la plata, le dije, ¿qué plata te voy a dar yo si yo soy un laburante? Hermano, le dije, yo soy jubilado. No, pero para mí que venían por el auto, ¿me entendés? Para mí que venían por el auto. No solo eso, luego de maniatarlo, ¿también le robaron el vehículo? Me robaron el vehículo, me robaron el televisor, y me robaron dinero, y me robaron algunas cosas de valor que tengo ahí, que todavía está todo revuelto, y no sé todavía todo lo que me robaron. ¿Qué vehículo le robaron, Ángel? Huyo 207, color, como se llama, dorado clarito. 207, la chapa es LAN 326. Ahora, Ángel, y después la desesperación, porque usted quedó más de 12 horas maniatado, hasta que le encontraron sus nietos. Claro, vinieron mis nietos, como ellos tienen la llave de acá, de mi casa, ellos entraron a buscar sus cosas, porque siempre dejan la bicicleta acá, y entraron a buscar la bicicleta, y justo me encontraron a mí así, que se pusieron a llorar y todo. Y me dijeron, como me vieron a mí, estaba desesperado, mirá cómo tengo las manos. Obviamente intentó zafarse de estos alambres, pero no pudo. No pudo, ¿cómo me voy a dejar zafarse? Dice, ahí están los alambres, y te los muestro para que vean los alambres que eran. ¿Me entiendes? Eran unos alambres gruesos, no sé, pero yo no podía más. Mirá cómo tengo las manos. ¿Ves? Así que no me pude zafar, hasta que me venían bien. Menos mal que yo, como ellos tienen la llave, me iban a buscar la bicicleta, que ellos tienen, le guardan la bicicleta acá. Ahora, Ángel, usted dice que conoce, es más, esta persona es familiar de un amigo suyo. ¿Pudo hablar con su amigo por esto que había ocurrido? No, 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 fui a ver si no tengo el teléfono, me robaron el teléfono, me robaron todo, no pude decir, recién ahora me estoy reaccionando porque vinieron ellos a desatarme. Y mirá cómo tengo las piernas todavía. ¿Con todas las marcas? Claro, con todas las marcas, sí. ¿Qué le decían? Nada, querían, 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 hablando, que querían plata, y querían llevarse el auto. ¿Me entiendes? No sé, vinieron por el auto, ¿qué te podía decir? ¿Golpearon a Ángel o esas marcas son de los propios alambres? No, estas marcas son para Ángel, pero me pegaron en la costilla, tenían guantes para con... ¿Me entendés? Me pegaron, sí. Acá no puedo ni mover el brazo, la mano no la puedo mover. Después me pegaron por acá, ¿me entendés? Así que bueno, menos mal que no me mataron, siempre decimos eso. ¿Le habrá de ser eso? La verdad, la verdad. Bueno, ¿qué le va a hacer? Ya está. Ahora vamos a ver, ya hice la denuncia. Va, ahora vino la policía para que... Tengo que ir a la 15 a ampliar la denuncia, ¿me entendés? Así que bueno. Bueno, que se recupere Ángel, pero bueno, la brutalidad, Analia, de esto que estamos observando.